Cuando yo hacía un programa a la noche en A24 y estaba en la agenda política del día, varias denuncias que había respecto a que la estructura partidaria de mi ley se ascendía o por sexo o por guita. Lo hicieron todos los medios. De hecho había una militante, sobre todo de los sectores más juveniles de mi ley, que lo denunciaban. Yo lo que hice fue hacer lo que hago siempre, fue ponerme a investigar qué había respecto al tema y entrevistar a un par de personas y todo el tiempo ofrecerle a mi ley que venga a aclarar qué es lo que estaba sucediendo. El incidente con mi ley existió, es real, no sucedió anoche, sucedió hace un tiempo. Ese incidente en parte estuvo aclarado con la gente de mi ley, hablé con varias personas cercanas a él o me llamaron personas cercanas a él y en parte está aclarado, nunca más volví a hablar con él porque él tiene una mirada muy compleja de algunos temas. Lo que sucedió fue que a los dos o tres días de haber hecho esos programas, yo salí del estudio, no sé si el estudio, creo que es el estudio 1, el más chiquito, el de A24, el estudio 1, cuando abrí la puerta me encontré que mi ley estaba allí esperando para entrar, no sé en qué programa, la verdad que no me acuerdo, en algún otro programa del canal. Estaba hablando con una persona, no la voy a mencionar a esa persona porque no viene al caso, es un colega, yo me acerqué, saludé al colega, saludé a mi ley, mi ley me quitó la mano, me quitó el saludo y a partir del momento en que me quitó la mano y me quitó el saludo, nunca me agarró, no es cierto que me samarrió, no es cierto que me pegó. Digo, aclaro todo esto porque me parece que es importante que lo aclare yo de primera mano y que no se armen versiones a propósito de todo esto. A partir del momento en que me quitó el saludo mi ley, empezó a decirme un montón de cosas, algunas las voy a guardar y las voy a reservar porque no vienen al caso, en un momento determinado me dijo algo así como preparate si yo llego a ser presidente, estamos hablando de un escenario distinto, una Argentina que no lo tenía Javier Milei con 30% y grandes chances de ser presidente.